Bueno, es difícil porque uno siempre quiere jugar, pero la competencia es leal y quien está ahorita en mi posición se lo ha ganado y creo que solamente me queda trabajar para ganarme el puesto nuevamente. Bueno, yo creo que no es ningún consuelo jugar en la Copa, siempre, bueno, yo quiero jugar en liga, pero la Copa me ayuda mucho para mostrarme y para demostrar a los demás de que puedo estar ahí. Yo creo que es parte de un proceso, a mí lo que me corresponde es ir trabajando al máximo, estar a nivel para cuando me sea requerido, pues estar a lo mejor disponible. Al final de cuentas, si yo dejara de trabajar, sería yo el perjudicado, entonces para mí en mi mente está, seguir trabajando al límite de mis posibilidades y nunca bajar los brazos. Con Matías, la verdad es que yo estoy muy agradecido con él, sí he tenido comunicación y todo, la verdad la paso muy bien, hemos platicado muchas cosas y yo estoy tranquilo, yo creo que él también me ha ayudado en estar tranquilo y seguir trabajando al máximo.